Confundidos, un poco ansiosos, tenemos un poco de miedo también porque son máquinas muy complejas. Los lavarropas hay grandes y hay unas muy grandes que son tipo industrial que a esa le tenemos un poco de miedito. Pero bueno, ayer empezamos con los chicos a desmanchar, a poner acolchados. Viste que ahora con el cambio de temporada los acolchados y la frazada es lo que lo que más nos van a traer. Estamos recibiendo a partir de ayer empezamos a recibir y no vamos a hacer en el día porque esperamos que la gente nos dé un poquito de tiempo, cosa de tardar dos o tres días, una semana en la entrega para que los chicos tampoco se apabullen ahí de tan apurar. Porque tenemos que revisar la prenda, tenemos esta mesa bien grande, entonces ahí ponemos, desmanchamos y después van a los lavarropas. Tenemos también que enseñarle a los chicos. Hoy por hoy tenemos como cuatro o cinco acolchados, cubre camas y dos frazadas. Pero va a ser general, va a haber un ballet de un canastito, como un ballet como familiar. Hoy vino una señora que quería que le lavemos una bolsa de dormir, que también sería como un acolchado, así que va a ser general. El horario va a ser corrido, por ahora va a ser cuatro horas, después vamos a ver si hay que extenderlo, no. Porque los chicos tienen otros talleres y vamos a ir... Hoy está Yanina y Máximo en este momento. Ayer estuvo Yanina con Normita. Vamos a ir rotando los chicos. Luis, mi jefe, nos va a ir pasando chicos, José, cualquiera de ellos, me van a ir pasando y vamos a ir probándolos porque también hay chicos que van a poder y otros que no. Entonces tenemos que ir probando los chicos también. ¿Te animás a planchar? Yo sí que puedo planchar. ¿No te animás? ¿No tenés miedo a quemarte? No, no. Yo plancho. ¿Te acomodás bien? ¿El espacio es bueno? Sí. ¿Las máquinas no son muy grandes? No, está bien. Ayer sacamos las manchas de la ropa, me gusta el lavadero a mí. Y colaborar con acá a mí me gusta. Y vendo albagoles, pizetas, todo. Y muy lindo, me gusta. Y le sacamos manchas y a mí me gusta, a mí me gusta atender al cordel, me gusta mucho, mucho. Y así que vengo temprano ahora al taller a trabajar ahora.